¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola de nuevo, hola de nuevo. ¿Cuándo ves música? Entrevista parte 2 es esta, entrevista parte 2. Entrevista parte 2. Ah, ¿eres mamá? No, no soy mamá. Aún no quiero, algún día me gustaría ser mamá, soy sincera. Me parece súper bonita la idea, pero tengo un chihuahua que es súper dependiente de mí y es toda la responsabilidad que puedo por ahora. Yo tampoco soy guapa, y tengo un gato, un gato que mantener. Ah, porque es Roshinigami. Claro, esta es mi amiga que estudia comunicación visual, me dijo tengo que hacer un proyecto de hacer una fanpage en Facebook, imagínate qué época que era el proyecto de la universidad. Y yo le dije, ya pues, y me dijo, ¿tienes alguna cuenta de Facebook vieja que no uses? Y yo a los 9 años creé una cuenta de Facebook para jugar Neopet, que era Roshinigami. Rose por Rosalía, que es un miembro de mi familia, y me gustaba mucho su nombre, y Shinigami por un anime que se llamaba Full Moon Wo Sagashite. Donde existe una chica que se llama Morogo, que es un Shinigami. Entonces le dije, ya pues no hay ningún problema, usa esa. Y bueno, mi amigo usó esa, y de pronto como que me devolvió, este, literalmente la cuenta con 500 seguidores, y me dijo, ya, y que está, he puesto algunas fotos, he organizado todo, muchas gracias, ya le entregué mi proyecto, ya no necesito, si quieres, ciérrala yo. Pero yo ya hacía, yo seguía haciendo cosplay a partir de ahí, entonces dije, ¿para qué cerrarla? Y así nació Roshinigami. No, no es por Death Note, no es por Bleach, no es por, no sé qué otras niñas que conocerán. Bueno, en la comunidad audicionera, hay muchas, muchas chicas, muchas chicas que están inclinando, se inclinan mucho al anime, al anime, a los doramas, a la tiponda asiática, el K-pop, J-pop. Los doramas son increíbles, escúchame, es que los doramas son vida, amo los doramas, amo el K-pop, amo el J-pop, amo los animes y los videojuegos, pero es una cosa, escúchame, amar animes es como si fueras rockero, para mí, y amar doramas es como si escucharas baladas, sé que suena raro, pero pueden estarte ambos, pero son distintas cosas, ¿no? A la gente a veces dice la onda asiática y medio que confunde, si te gusta el anime, tiene 50.000 géneros, desde animes de guerra, animes románticos, etc., pero los doramas, los doramas siempre van a tocar tu fibra sensible, siempre va a haber ese momento en que tú dices, ya ves a la maldito, estoy esperando 56 capítulos para esto, es tu momento. No, he hecho que sí. Los doramas son como el chisme, son vida. Vienen doramas, gente. ¿Y tú tienes algún dorama que recomiendes a la gente? Uy, el más clásico de clásicos, si quieres iniciar, es Voice Over Flower, te va a encantar. Y Kimi Ga, ay, ¿cómo se llama? Hay uno que es escuela de chicos, en español, así lo buscas, se trata de una chica que se hace pasar por chico para entrar en un colegio, hay versión japonesa, lo he sacado en versión dorama, lo he sacado en versión anime, puedes encontrar cualquier versión, pero en dorama, para mí, personalmente, la coreana es la mejor. Nos podemos pelear en los comentarios después de entrevista, no se preocupen. Bueno, sabes bastante, bastante de doramas, y bueno, y también... ¡Uy, Fernández de las mías! Los personajes que caracterizas, muchos son de animes también. Sí, siempre he hecho cosplays de animes y videojuegos, y de Disney. Cuando son de mi elección, generalmente son de animes shonen, porque me gustan mucho los animes shonen, o generalmente son de Disney, y muchas veces tengo que trabajar con marcas, y ellos me dicen específicamente qué cosplay usar, pero en verdad todos los cosplays me hacen eternamente feliz. Me encanta hacer cosplay. Siento que es como encarnar una personalidad diferente, y es como que liberar toda la tontera que llevas dentro, hablar full tontería y divertirte y pasarla bien, así que me gusta mucho el cosplay. Qué chévere, qué chévere. Bueno, sí, lo hemos visto, tienes muchas, muchas fotos, y además que no sabes ni la cantidad de personajes que puedes haber caracterizado, es porque, bueno, o sea, tu trayectoria además que es larga. ¿Cuántos años ya como cosplayer? ¡Un año cumplo! ¡Diez años de cosplayer, puedes creerlo! ¡Wow! Ya todo una ñora. Un aniversario, un aniversario, y diez años, diez años. Hola, alguien se pelea, recuerda que estoy sola. No, este, sí, la verdad es que yo empecé a hacer stream, porque pasó esto de la cuarentena, y la verdad extrañaba mucho a mis chicos, y quería saber muchos de ellos cómo estaban, y me dijeron, pero haz stream. Y yo, yo, cero, yo soy la persona más floja del mundo, pero tengo las amigas más maravillosas del mundo, y una amiga me dijo, ¿sabes qué causa? Y vino acá a mi casa, setió todo en mi PC, literal, y dijo, ya está, haz stream, me voy. Y yo, ok, gracias. Ah, bien, bien. Y ahora, bueno, me contaron... Los que me hicieron los artes, mis alertas son animadas, y soy yo en versión anime. Me hicieron los artes, ¿puedes creerlo? Y yo como, gracias, amistad, amistad. Bueno, bien, bien. Y bueno, y también nos comentaste así volada, que bueno, estudiaste en la católica, y ese es un punto importante, porque a veces, la comunidad visionera dicen, ah, no, juega a Audition, ah, no, es un vago, no hace nada, se lo pasa jugando y todo eso, ¿no? Pero creo que es fácil de organizarnos, ¿no? En los tiempos. Déjame contarte una anécdota. Una vez, este, estaba saliendo con un chico, que obviamente dejamos de salir por esta razón, y su madre, yo era muy chivola, que tendría, pues, 20. Sí, sí es chivola. Porque eso tengo 27, voy a cumplir 28, no me eché en tanta edad tampoco. Este, bueno, la cosa es que, este, y su madre comentó como que, ay, ella solo se dedica a los muñequitos, no hacen ayuda, discúlpeme, señora, pero estudio de Derecho, respéteme. Sí, a veces en que la gente piensa eso, la verdad es que, yo soy de Derecho a la Católica, orgullosa de mi carrera, especialidad laboral, y un poco de familia. ¿Qué puedo decir? Yo siento de que cuando armas tu horario y tu tiempo, hay tiempo para todo, y la verdad es que, si le ponemos esfuerzo a ambas cosas, todo va a ir bien. Si realmente te apasiona jugar, por ejemplo, Audition, encuentra sus horas, encuentra su momento, y vas a dedicar tus energías. Simplemente, yo lo que hacía era mi horario, así tipo colegio, literal, y cumplía mis horas, y ya está. Yo sé que esto era un poco difícil, porque había veces en que, quería jugar media horita más, y tenía que estudiar, y mi corazón era, pero, cumpla a la gente. Bien, bien, ahí gran consejo, gran consejo de Roisin y Gami, ahí. Y, Rose, cuéntame de, tú sabes que Audition es full música, y todo eso, ¿cuál es tu género, tu tipo de música, que sueles escuchar? Espera, espera, me están pidiendo que explique la teoría del delito, ya nos fregamos, empieza la clase de tres o no, mentira, no puedo aburrir, Este, ¿cuál es mi música favorita? Me dices. Uy, ese es un problema, yo generalmente pongo mi música, mi lista de me gustas, de Spotify, en este mi stream, y la gente me odia, tengo metal, guayno, cumbia, música criolla, balada, rock, pop, todo, absolutamente todo, en el rango de la música. Sí, lo único que no me gusta, es la electrónica, sin letra. Si tienes, aunque sea una frase, si aunque sea repita, la gente está muy loca, me gusta, pero si no tienen ni una sola letra, y es porque a mí me gusta, antes que al ritmo, la letra, siento que me gustan esas canciones, que te cuentan una historia, o te dicen algo, o te hacen como que, querer bailar, o repetir algo, o cantarlo, entonces como me gusta mucho cantar. ¿Cuál es tu cosplay favorito, Rose? De los que hayas hecho. ¿Cuál elegirías el que más te haya gustado, caracterizar, digamos? Bien difícil, uno de mis favoritos, es el primero que hice, porque me lo hizo mi mamá, puede ser, que fue el de Nekomei, puede ser también el de Ariel, porque es mi personaje favorito, es Disney, yo soy fanática de Disney, colecciono cosas de Disney. Bueno, tengo que brincar para que veas, un poquito de mi colección, no está toda, pero... ¡Guau! Se vea, se vea. Fronteras de Disney, entonces, o también podría ser, el cosplay que hice, de la Bella y la Bestia, que es enorme, y es el que más me demoró, entonces, la verdad es que cada cosplay, siento que tiene como que, algo especial, por ejemplo, ahorita estoy obsesionada, con mi cosplay, de un personaje, que no voy a decir, vayan a verlo, mi fanpage, pero lo acabo de hacer, como que ayer, y lo hice en cuatro horas, y me siento tan orgullosa, de haber acabado un cosplay, cuatro horas en mi máquina, de causar, echaba humo, así que... Eso sí, ya nos contaste de tu CPL, que no tienes, de una excepción amorosa, que tuviste ahí, que te adornaron. Tienen que ir a la transmisión pasada, dejar tu like, y ver ahí, ¿eh? Eso está en la primera parte. En la primera parte. En la primera parte. Ha mencionado a la cosplay, que me adornó. ¡Cómo no! Confesiones.com, ¿eh? Confesiones.com. ¿Qué confesiones? ¿Ese diste el video? Está en las pruebas. Oye, o sea, he dicho un nombre, que no debes decir entonces, sorry, sorry. Yo no creo en esas cosas, yo creo que éramos chibolos, y todo el mundo hace tonteras. Claro. Eso es otra cosa, chicos, si alguien les hace daño, es importante de que dejen que las cosas se vayan. Qué mal. Ustedes no se carguen cosas malas, Dios feliz. Me siento mal, Ro, por haber dicho eso, ¿no? No, Dios feliz. Escúchame, estamos en 2021, hay COVID, el mundo se sobrecalienta, y todo está pasando malo. Lo último que necesitamos es enojarnos, hay que estar juntos. Eso sí, eso sí. No, de hecho que sí, hay que mantener la sonrisa, es más, en todas. No tengo CPL, chicos, pero quiero tener CPL. Ay, y bueno, la gente que justo está preguntando que busca CPL, ¿qué es lo que buscas en un CPL? ¿Qué es lo que te interesaría que tenga tu CPL? Primero me gustaría de que obviamente juegue bien, porque yo juego mal, entonces, tengo que ayudarme a recolar. Toma en nota, toma en nota, que juegue bien, que juegue bien. Me gustaría de que tuviera, eh, que tuvieron bundles bonitos. Ah, los bundles, los bundles de parejita, ahí podrían, podrían combinar, ahí hacer buena combinación. Y que le gusten los bundles, pero, disculpe que lo pronuncie mal, disculpe, yo lo digo como que, literal, como si lo oídas en inglés, la más bruta. Claro. Los bundles. Me gustaría que, pero así se dice en realidad, ¿no? Ah, ya, lo siento. Me gustaría que la, la, la ropa, o sea, que no, sé que algunos eligen como que sus trajes, dependiendo de lo mismo, pero a mí me gustaría, por ejemplo, los de Hello Kitty, los rosados, porque como verán, me encanta el rosado, entonces, necesito un CPL que sepa que se va a vestir todo el tiempo de rosado, y de mariposita, y lo acepte, y lo interiorice, Kawaii. Y, que me trate bien, es importante que me trate bien. Bien, que sea tóxico o que no sea tóxico. No, que no sea tóxico. Que no sea tóxico. Por favor, chicos, no tóxico. al menos que lo juego, amar es compartir. Bien, bien, bien. Bueno, ahí ya saben, chicos, lo primero que le ves a un chico. En la vida real. En la vida real. O sea, se te cruza un chico. Los ojos. Los ojos. Me gustan los ojos. Hay ojos muy bonitos. Sé que suena raro, pero, por ejemplo, la forma, la expresión. Creo que la mirada importa mucho. Y creo que lo más seductor que puede tener un hombre. Y de ahí, me gusta cómo se presenta. Sé que su energía corporal, si huele a perfume, si está bien arreglado, si se nota seguro de sí mismo. Y después de eso, porque el primer choque siempre es la imagen, es cómo habla. Si es educado, si es caballeroso, si es amable, si no es votado, si no es creído. Porque dicen que es como que, flaca, ¿sabes? Este carro es mío. Es como, jajaja. No. Está bien. Para mí, sinceramente, el amor se encuentra en la inteligencia y cuando conozco a una persona inteligente y humilde y buena y con buenos valores, para mí es todo. Yo creo que eso es lo más que puedes pedir. ¿Y eso es lo que me gusta, no, chico? Qué chévere, qué chévere. Ah, por favor, o sea, sería un plus que le gusten los videojuegos y el anime. Porque no te imaginas cuántas veces he tenido que encerrarme en un baño a jugar videojuegos para que mis flacos no me hagan problemas, o sea. Pero, güey, tú sabes que me dedico a esto. Claro. ¿Por qué? Que sepan entender, ¿no? Que uno es gamer, ¿no? Que uno es gamer. ¿No es gamer? Claro, Estás hace 10 horas jugando, ¿no te das cuenta que estoy, estoy jugando mi reto? ¿Estoy jugando mi rank? ¿Me viene acá uno molestado? Claro, Yo siempre digo eso también con mis amigos, el otro día estaban hablando y decían, uy, ¿Quién querría ser enamorado de Roshinigami? Porque estaban viendo mi Instagram y yo, ¡Eso es mentira! ¿Ustedes creen que la ropa de ahí la uso todos los días? Ando en polera, pantalón ancho y mis botas, gente. Esa es otra cosa. Bueno, Un anda copo. ¿Qué signo eres, Rosh? Yo soy Libra. Sabemos equilibrar perfectamente las cosas. ¿Cómo son los Libra? Supongo, yo la verdad siento que soy muy polar. No sé cómo es si todos los Libras son igual que yo, pero yo siento de que me gusta decirme súper pinky, rosa o con ropa súper ancha, baggy, cómoda niño. Me gustan los juegos donde soy un, me gustan por ejemplo los juegos tranquilos como Tetris, donde no hay, y ahí me gustan juegos como Vientia Audition, donde lo das todo y estás súper trajón y tienes que ganar y si una flecha se te va, es como la vida, no vale nada. Y la nada me está de bien. Entonces, siento de que soy así en muchos extremos y por eso tengo posturas a veces muy determinadas respecto a las cosas, lo cual es muy importante, chicos, si ustedes tienen eso, escuchen siempre a la otra persona y este, traten de ceder un poco porque yo a veces siento que no cedo en nada y eso está muy mal. Bueno, bueno, eso suele pasar, suele pasar más que nada en la juventud, ¿no? Pero, bueno, igual seguimos jóvenes, seguimos jóvenes, pero ese, bueno, suele pasar. Es como esa tela que se mantendría joven aunque pasen los años. Y esa de la emoción que tú dices que se vive, ¿no? En Audition, tú la has sentido, pues, en este torneo nacional al que fuiste parte y, bueno, entrevistamos al campeón, al subcampeón y, pues, se siente, ¿no? Se siente ahí el nerviosismo, la emoción, la energía de los chicos que compiten, ¿no? ¿Estás pasando el mouse encima de mi Winnie Pooh? Acabo de ver que está pasando el mouse. Ah, sí, sí, no, 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 aparece el mouse ahí, pero no. Acariciando con el mouse a mi Winnie Pooh. Oye, ¿verdad, no? Sí, ahí se ve, ¿no? Sí, acariciando al Winnie Pooh. No, 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 estoy acá compartiendo. A ver, en Snapchat y pongan en una página sin que se vea la imagen, TikTok, acariciando al Winnie Pooh de Ross y la gente, y me le ponen eso, click que ve. Sí, la verdad es que me encantó conocerlos en persona, los chicos de Audition son un amor, las familias, las parejitas de Audition, me gusta mucho, como te dije, de que aunque había gente que había perdido en el torneo, aún así se quedaron hasta el último para ver quién era el ganador y todos lo felicitaron en mancha y me hicieron callejóncito oscuro como en el colegio. Fue súper bonito, la verdad, sentir ese amor y ese cariño, ver una comunidad tan unida, tan chévere, poco tóxica. Generalmente las comunidades, lamentablemente, de videojuegos a veces es un poco muy tóxico porque nos volvemos competitivos y en el momento que todos perdemos la flama, a veces soltamos toda la ira y todo. No lo vi, ¿sabes? En el evento, más bien vi un montón de gente divirtiéndose, pasando la vida y ahí como que jugando. Hay veces en que uno tiene días malos y dentro del stream y siento tanto cariño y tanto amor que todo se me pasa y siento que vamos a continuar. Yo siento lo mismo, yo también siento cada vez que hago una transmisión con la comunidad visionera como que uno se llena de energía, ¿no? La misma comunidad te transmite eso y la verdad que es muy, muy chévere. Y aparte que, bueno, por tu lado, pues tú también transmites mucha muy buena vibra y yo creo que que tienes una gran comunidad también atrás de ti y más bien... Aunque a mis chicas siempre les digo que son unas ratas, siempre les digo son mis ratas, les digo. Son unas ratas pero son mis ratas. Bien, bien. Sí, claro que sí, lo estoy jugando. Voy a empezar también a retomar mis juegos de Audition, así que si quieren venir a ver, si quieren venir a decirme manca, pues ahí estamos. Vamos a ver si es que... ¿Cómo sí conociste Audition? Me parece justo cuando mencionamos a San Miguel. Sí, ella no está con nosotros pero es un angelito que me cuida desde el cielo y este, de la nada, primero jugué con ella en Neopet, sé que suena raro, y me dijo, oye, pero escárgate este juego que Audition, que está bravazo, que es... yo amo jugar juegos súper antiguos como Dance Dance Revolution pero yo era súper floja, yo jugaba sentada con el control en ese momento, o sea, para Dance Dance Revolution que todo el mundo jugaba con la alfombra y era eso, entonces yo estaba floja sentada y me dijo, pero a ti que te encanta jugar con el control de juegos de baile, no sabes, Audition te va a encantar y entre Audition me encantó, me enamoré y la verdad es que por ahí aprendí a jugar y me quedé jugando y la verdad es que lleva un año más o menos que no juego porque como ella ya no está con nosotros me da mucha pena y ahorita justo reabrir el juego que lo ha reabierto estos días me ha dado una sensación de volver a casa tan lindo de verdad, no sabes, le agradezco mucho también a los chicos porque muchos de ellos me han escrito de fanpage y me han dicho tienes que reabrir y decirme no juegas Audition, que te pase y yo, tienen razón, vamos a jugar. Claro, claro que sí y aparte que bueno los juegos con lo que justo tú mencionas y además el pump el pump también, ¿no? que o sea... ¡PAM! Ay, qué recuerdo de aquella época cuando podíamos salir aún y jugar en las maquinitas. Cuando había un maquinitas. Pero o sea, sí está bastante relacionado con la música, el baile y bueno, y hablando del baile, ¿sabes bailar? ¿Te consideras buena bailando? No, me considero vendehumo. Sé los patos adecuados para que parezca que sé bailar pero no sé bailar. No sé si me entiendes. Sí. O sea, he aprendido ciertas coreografías para ciertos tipos de baile y tú dices ¡Ah, mírala! Pero mira de bailar el mismo tipo de género de música media hora es el mismo baile, ¿eh? Para todo. Cambio nomás el ritmo. Ah, bien, bien. ¿Qué día sueles jugar y en qué horarios te podríamos encontrar jugar? Yo hago literalmente todos los días a las 9 de la noche si me quedo dormida a veces a las 10. Y siempre digo que hago solo dos horas pero a veces nos quedamos a las 3, 4 de la mañana. Eso, pésimo seres humanos. Digamos que es diario, entonces. Sí. Generalmente me tomo un día a la semana para descansar, hacer mis cosas, limpiar y todo eso. Pero es random. Es cuando se me agota la energía, ¿no? Ese día ya moría. Claro, claro, claro. ¿Tu color favorito? Bueno. Disculpa. ¿Tu color favorito? Hay que preguntar. No, no, me parece, ¿no? Sí es el rosado. Me parece, me parece. En todas sus gamas. En todas sus gamas. En todas sus gamas. En todos sus gamas. El lila o el monado. En todas sus gamas. En todos sus gamas. Hablando de la cena, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la sopa de mote. ¿La sopa de mote? Me encanta la sopa. Soy adicta a la sopa. Podría comer sopas todo el año. Me gusta la sopa. Mi sopa favorita es la sopa de mote sin carne, la verdad. Mi segunda comida favorita es la quinoa. ¿La quinoa? Ajá. Y cuando escucho sopa de mote, no sé, a mí se me viene a la mente la patazca, ¿no? ¿Pero nada que ver o por ahí va? No. La patazca también es muy, muy rica. Pero no, no, no. La sopa de mote es como sopa de pollo, pero en vez de pollo le pones el mote, que es como un choclito. Ajá. Esa es tu sopa. ¿Y tú qué te gusta esta onda anime, asiática, kawaii, el ramen, ese tipo de sopas, las sopas instantáneas? También. Sopas instantáneas no tanto, pero sopa como ramen, el udon es mi sopa japonesa favorita. Yo la verdad tengo, y también me gusta mucho la comida china y las sopas chinas. El udon es buenazo porque tengo familia china. Justo. Yo estoy en colegio china, incluso. Hay una cosa chistosa, por ejemplo, yo sé comer con palitos desde los seis años, porque me enseñaron a mi familia, me enseñaron a mi colegio, y yo cuando entro a la universidad pensé que todo el mundo le enseñara a su colegio a comer con palitos, o sea, lógico. Y no me acuerdo, fuimos todos a comer sushi y todo el mundo luchando, hasta le dieron ayudas y yo, oigan, ¿qué? Jalaron el curso de palitos en su colegio y me miraron, ¿qué curso de palitos? Y yo, yo me acuerdo que pedí porque te ponen en los palitos tipo unas ligas, ¿no? Como que ya usé eso y te burlas después de alguien que use eso. No me burlé, pero yo no sabía. En mi colegio, o sea, mi cerebro era como que todos los colegios hacían lo mismo, después me di cuenta, no, no seas bruto, tu colegio era chino, ¿no? Pero tú eres peruana, tú eres 100%. Sí, 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 yo soy de Ica. Ah, de Ica, de Ica. Ah, mira, mira, bien, 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 bueno, bueno, Rose, entonces, este, chévere, chévere por, por darnos, fue esta entrevista, ¿no? que hizo todo este tiempo y vamos a hacer el ping-pong de preguntas, ¿no? Este es un reto de ping-pong de preguntas. Dale. ¿8K o 4K, Rose? 4K, todavía soy noob. ¿Club Dance o Battle Fun? Club Dance. Club Dance. ¿Acción o Terror? Acción. Soy muy cabarre. ¿Altos o Bajos? Altos. ¿Día o Noche? Noche. ¿Pisa o KFC? KFC. ¿Lento o salvaje? Lento. ¿Grande o Chico? ¿Chico? Listo. Bien, Rose. Bueno, esas fueran algunas preguntas. Bien, bien. Pasaste el reto, pasaste el reto, ¿ah? Bueno, Rose, la verdad que ha sido muy, muy entretenida. Le he pasado súper, súper bien acá en esta entrevista. Muchas gracias por... me volvieron a invitar para estar con ustedes, para compartir, para hacer más preguntitas y dar más premios a las chiquitas. Claro, de hecho que sí, de hecho que sí, de hecho que chí, te iba a decir, de hecho que chí. Y bueno, esperamos pues verte en una próxima transmisión ya jugando también con toda la comunidad y ya saben, Rose va a estar ahí transmitiendo también, la pueden seguir en su fanpage y ya vamos a regalar más cosillas en las siguientes transmisiones. Pues, Rose, tus últimas palabras que le quieras decir a la comunidad visionera, Rose. Gracias por permitirme esta entrevista, por ser tan mate de risa, tan increíbles en los comentarios, espero verlos por mi página y espero también poder jugar con muchos de ustedes ahora que estoy volviendo a incursionar en la audición. Espero que por favor me ayuden y sean buenos conmigo. Y muchas gracias a mi hermosa Taquito Army que ha estado aquí acompañándonos y a ti, Trito, habrá sido un mate de risa súper divertido. Me ha gustado este premio, tenemos que volver a hacerlo, quiero dar más premios. Claro, claro que sí, de todas maneras y bueno, como para cerrar ahí esta transmisión también, ahí pueden ver en pantalla. Yo me tapo porque acá yo, bueno, acá la protagonista principal, Rose, y pueden ver ahí a Rose que bueno, está con el campeón nacional Dark, ahí está Dark con la copa, que ella estuvo presente en un nacional. Pueden verla también acá en algunos personajes que ella misma ha caracterizado, ¿no? Ahí está, bueno, como te decía, ahí estás de, bueno, acá vemos de Harley Quinn, también estás en la onda de Dragon Ball, ¿no? Parece de Vegeta, de una Saiyajin, acá tienes un cosplay rojo que es del más gamers, no sé si lo recordarás. Sí, claro, y un videojuego que no puedo mencionar. No te vayas, Oscar, no me quiero ir, pero mi cena, mi cena, piensa en la cena. Tienes que volver a recalentar, volverlo a recalentar esa cena. No, no, sí, mira, mi salchipapa está más fría que el corazón de tu ex. Eso, ella debe estar congelada entonces esa salchipapa. Bueno, ahí la pueden ver, esa es una mini galería que le hemos hecho una recopilación de todos los personajes de Rouchi Nigami, que ha sido un placer tenerla aquí en la fanpage de Vision Latino. Esta entrevista queda grabada para todos ustedes que no han podido verla en vivo, así que que lo disfruten y también va a estar en más platos. Y la primera parte vivirá solo en los corazones de quienes estuvieron aquí en vivo. Claro, y la primera parte, sí, en el recuerdo de los primeros que la vieron fue inédito, fue inédito en la primera parte. Así que, chévere, Rose, ahí te vemos también en tu CIA Gamer, todo así, toda Gamer, ahí relax, relax ahí en la foto. Bien, bien, y bueno, ahí su paso en el Access Office Virtual donde los campeones tuvieron también la oportunidad de verla ahí. Así que, bueno, eso sería todo entonces, chicos, chicas, y nos despedimos, Rose, muchas gracias, y nos vamos con toda la comunidad. Chau a todos, chicos, chicas, y tú también, que lo hayan pasado muy bien. Chau, chau.